Buenas noches, soy Federico Galeano Estiga Rivia, bienvenidos a Líderes. Hace 50 años atrás, en 1972, un grupo de jóvenes deportistas uruguayos, en compañía de algunos padres, tomaban un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para viajar desde Montevideo hacia Santiago, donde iban a participar de una competencia deportiva, iban a jugar rugby. El avión se estrella, choca contra una de las montañas en la cordillera de los Andes y se da inicio de esa manera a una de las historias de sobrevivencia humana más espectaculares e increíbles de la historia, El Milagro de los Andes. Hoy vamos a conocer más acerca de esa espectacular y apasionante historia de sobrevivencia porque nuestro invitado, el señor Roy Harley, uruguayo, es uno de los 16 jóvenes que en promedio tenían 19 o 20 años de edad que contra todos los pronósticos pudieron sobrevivir a 4.500 metros de altura, con 20 o 30 grados bajo cero, sin agua, sin alimentos y sin abrigo. Vamos a hablar con el señor Harley de esta historia y vamos a conocer más acerca de El Milagro de los Andes. Empezamos el programa como siempre agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, y Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de las empresas que nos auspician, vamos a hablar con el señor Roy Harley aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces, Coexma SRL creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía del señor Roy Harley. Roy, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Líderes, realmente para el programa y para mí también es un gusto, un privilegio, un lujo poder contar con tu presencia acá y poder conversar de este tema que a mí en lo personal me apasiona y que este año es un año muy importante, es un año especial. Gracias por aceptar la invitación, Roy. Gracias Federico, para mí es un gusto y es un gusto poder compartir esa historia, esa historia que vivimos hace 50 años, una historia maravillosa y que todavía sigue teniendo una vigencia que es impresionante. Eso es lo que a mí más me impacta, es la fuerza que esa historia después de 50 sigue teniendo, la relevancia, la importancia en el mundo y el mensaje que deja, yo creo que lo impacta. Exactamente, exactamente, y coincido contigo, a mí también me impacta la fuerza que tiene la historia 50 años después. Roy, ¿cómo te sentís con la palabra héroe? Cuando te mencionan o te presentan como héroe del milagro de los Andes, ¿cómo te sentís con esa palabra? Sí, no somos héroes, yo creo que fuimos chicos de 20 años, chicos comunes, no éramos nada especiales y que queríamos vivir, esa es la única verdad, éramos chicos, jóvenes, sanos, con ganas de vivir, eso es importante, teníamos ganas de vivir y que además nos pasó algo increíble porque nos pasó lo más inesperado, en Uruguay no existen montañas, la montaña más alta de Uruguay tiene 500 metros, yo no conocíamos la nieve, no sabíamos lo que era la nieve, yo nunca había visto una persona muerta, yo era la primera vez que me subí a un avión. ¿Era la primera vez? Era la primera vez que subí a un avión de línea, un avión de 40 pasajeros, yo había andado en avionetas, en pequeños aviones en Uruguay, pero nunca me había subido a un avión grande y de pronto con toda esa alegría, toda esa euforia, todo ese entusiasmo que llevamos porque nos íbamos a Chile a pasar muy bien, ya en el año 71 habíamos estado en Chile y era una alegría, era un entusiasmo, yo me había juntado el dinero trabajando, era mío, yo me había juntado ese dinero para poder hacer el viaje y de buenas a primeras te encontrás parado en el medio de la cordillera a 4.000 metros de altura y con 18 amigos muertos y con un desastre que tú no sabes si lo que estás viviendo es un sueño, ¿entendés? Entonces nosotros peleamos por vivir, a mí no me gusta héroes, no somos héroes, somos chicos que nos tocó vivir una historia impresionante y peleamos y además alguien de arriba nos ayudó también porque tuvimos suerte, nosotros tuvimos mucha parte de suerte y mucha parte de la pelea que hicimos, nos tocó vivir eso y bueno, y hoy estamos vivos para contarlos, entonces yo no me considero un héroe, yo me considero una persona normal como cualquier otro y creo que cualquier otra persona en la misma hubiese hecho lo mismo, con la suerte y con la gana de pelear que tenía. Perfecto. Permitirme conocer detalles de la historia. Ustedes estamos hablando del mes de octubre de 1972. 72. ¿Qué día? 13 de octubre. Nosotros salimos de Uruguay el 12 de octubre aprovechando el feriado, en Uruguay el 12 de octubre es un feriado nacional y entonces era jueves, 12 de octubre, la idea de estar jueves, viernes, sábado y domingo. Correcto. Salieron el 12 de octubre de Montevideo. Salimos el 12 de octubre de Montevideo a las 7 de la mañana, una mañana de sol divina. A las 7 de la mañana. ¿Quiénes integraban? Era un vuelo charter, no un vuelo de líquido. Y eran muy buenos aviones turbohélices y para la época era un avión moderno con buena tecnología. Y bueno, y la Fuerza Aérea Uruguaya para poder solventar los gastos y demás, hacía transporte de pasajeros dentro de Uruguay y a su vez rentaba el avión para un viaje así como lo rentamos nosotros. No salía muy económico, no salía 18 dólares. Correcto, correcto. Roy, 7 de la mañana, avión de charter de la Fuerza Aérea Uruguaya salen de Montevideo. ¿Cuántas personas salieron de Montevideo en ese avión? Era el equipo de rugby, más nosotros teníamos que llenar el avión para poder bajar el costo del avión. El avión tenía un costo fijo y había que dividirlo entre el máximo capacidad. A capacidad de pasajeros, el avión, éramos 45 en total. Y había cuatro de la tripulación, cuatro tripulantes. ¿49 personas salieron? 41 personas en el avión. Ah, 45 con los tripulantes. 45 en total con los tripulantes. 45 en total con los tripulantes. 45 en total. Y los tripulantes eran cuatro personas. Perfecto, 45 personas, 41 pasajeros y cuatro tripulantes. A las 7 de la mañana del jueves, 12 de octubre de 1972, salen para Santiago. Para Santiago. Por cuestiones climáticas tienen que parar en Mendoza. Claro, volamos perfecto el vuelo. Yo no sabía cómo era un vuelo normal, pero yo iba muy entusiasmado. Cero de estrés, cero de nerviosismo. Y a las dos horas de vuelo, nos comunica el capitán que había una tormenta muy grande sobre la cordillera. Y que ese avión, que era un turbo hélice, era un avión a hélice, no podía lograr la altura para sortearla, para pasar por encima de la tormenta. Por lo cual, iba a tener que aterrizar en Mendoza. Eso fue lo que nos comunicó el piloto. Y pasar la noche allí. Claro, entonces, ni vine a aterrizar, nos juntamos con el piloto y hablábamos y discutíamos qué íbamos a hacer. El piloto dice, hay una tormenta, con este avión yo no puedo cruzar. Tenemos que esperar que mañana a ver si se arregla el clima. Y las situaciones son dos. Se arregla el clima y podemos cruzar o volvemos a Montevideo. Por lo cual, en ese momento, Federico, yo me sentía, y yo quiero recalcarlo esto, porque después lo que me pasó, yo me sentía la persona más desafortunada. Y a pesar que es mi primer viaje en avión, que vamos a Chile a pasar bien, a tomar pisco, a tomar vino, a divertirnos. Además nos salía muy económico. En aquella época estaba, Chile estaba en problemas económicos grandes en el año 72. Y el dólar estaba muy subvaluado, o sea, con un dólar tú vivías una semana. Era impresionante cómo te rendían los dólares. Nosotros sí queríamos gastar nuestros dólares en Chile, no en Buenos Aires. Por lo cual, cuando nos dicen que nos tenemos que quedar en Mendoza, yo me sentía desafortunado. Decía, qué mala suerte, en mi primer viaje en avión ya me estoy perdiendo un día. Ya me pierdo un día. Pero bueno, como no hay soluciones en las cosas, dijimos, vamos adelante. Nos fuimos a Mendoza. La consigna fue pasar una noche en Mendoza gastando la menos cantidad de dinero posible para gastar nuestros dólares en Santiago. Al día siguiente, viernes 13. Viernes 13 de octubre nos encontramos en la mañana todos juntos en el aeropuerto de vuelta, porque ahí el grupo se había desmembrado y cada uno buscó las mejores soluciones que vio. Nosotros, yo dormí esa noche con Carlos Páez, con Gustavo Nicolich, mi amigo Diego Storn y yo. Y dormimos en una posada que todavía existe, posada de Francisco Calá. Al día siguiente nos encontramos todos en el aeropuerto y el piloto empieza a discutir a que sí, que no, que se puede, que no se puede. Iba a la torre de control y pedía el parte meteorológico y así estaba discutiendo. Y en un momento otro avión carguero que estaba argentino, que llevaba carne, un viejo DC-8, DC-4, un viejo avión carguero, dice el piloto, bueno, yo me voy, igual me voy por el paso planchón. Y arrancó su avión y se fue. Entonces nosotros empezamos a decirle al piloto, ¿y por qué no vamos por el paso planchón? ¿Qué es el paso planchón? El paso planchón es un paso que está a 300 kilómetros al sur, paralelo a la cordillera, que está entre las ciudades, el cruce de la ciudad, es más largo en Argentina, Curicó en Chile. Están las dos en la precordillera y ese es el paso planchón donde es más bajo y permite a estos tipos de aviones hacer ese cruce. Es más, creo que en el año 71 habían pasado también por el paso planchón. Perfecto. Y entonces se toma esa decisión y era lo que queríamos. Nosotros no queríamos volver a Montevideo, nosotros queríamos llegar a Santiago. ¿A qué hora del viernes 13 sale el vuelo para ir vía Curicó a Santiago? Sí, y habrá salido a las 2 de la tarde, a la 1, a la 1, a la 1 de midiodía, a la 1, a las 2 de la tarde. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. ¿20 años? 20 años. ¿Y te acordás el número de tu asiento? 12, fila 12, corredor. Fila 12, corredor. Fila 12, corredor. 14 horas sale el vuelo. Sí. ¿Cuánto tiempo después choca el avión contra una montaña? Sale el vuelo y viajamos paralelo a la cordillera, que era espectacular. La veníamos viendo a nuestra derecha todo el tiempo en la cordillera. Y en un momento el piloto nos comunica, estamos sobre Malargue y ahora sí iniciamos el cruce de la cordillera. Vimos que el avión dobló y iniciamos el cruce de la cordillera. Tanto en Malargue como en Curicó hay radiofaros. Ese avión se guiaba con una onda de radio que lo llevaba hasta Malargue. Ahí eso sintonizaba la onda de Curicó y hacíamos el cruce. Y bueno, iniciamos el cruce. Ni bien empezamos a cruzar la cordillera, el avión se internó en las nubes. No veíamos nada por la ventanilla. Y así viajamos. Un tiempo que siempre lo discutimos. Después, ¿cuánto tiempo voló el avión desde que el piloto dijo iniciamos el cruce en Malargue? Y decíamos 20 minutos. Yo creo que fue menos. Pero bueno, voló, voló, voló. Y en un momento sentimos que el avión gira hacia la derecha. Como quien dice, enfocando hacia Santiago. Correcto. Baja las revoluciones de los motores y empieza a descender. ¿Tuviste esa sensación cuando venís en un avión y estás llegando al aeropuerto? ¿Le sentís como una inercia hacia adelante? ¿Que el avión baja la... Bueno, sentimos eso y empieza a descender. Al lado mío venía en la ventanilla un chico que había cruzado ya varias veces la cordillera. Y me dice, no, no, ya estamos llegando. En cualquier momento estamos en Santiago. Ahora vamos por una especie de paso en la montaña. Yo no conocía nada. Y ahí empieza el avión primero a moverse un poco, a vibrar, a saltar, a un pozo de aire y eso. Y en un momento agarró un pozo de aire que fue impresionante. Se habla de que bajamos 600 metros, no sé cuánto bajamos, pero el avión parecía que se partía. Ese avión además tiene plano superior, tiene las alas arriba y dicen que cuando los pozos de aire cruje fue impresionante. El ruido del avión, lo que crujió, que parecía que se partía. Y ese pozo de aire lo desaltamos todos. Y después siguió, pero siguió tranquilo volando con las revoluciones, con los motores a bajas revoluciones y seguíamos descendiendo. O sea, después de bruto pozo de aire, impresionante pozo de aire. ¿Ya podías ver más cerca las montañas? No. En un momento, en ese momento, yo mirando por la ventanilla, yo vi pasar entre las nubes de repente que se abrían, vi pasar nieve y roca. Se veían a 25, 30 metros de la ala, de la punta del ala, se veían. Y eso a mí me llamó la atención. Yo le digo al chico, ¿y esto qué es? Y me dice, no, no, lo que pasa es que estamos en esta especie de callejón y estamos bajando. Y hasta ahí, el motor y los pilotos y nosotros no teníamos nada, nada más del pozo de aire, pero el avión estaba aterrizando. Estábamos aterrizando en el medio de la callejón. Hasta que en un momento, después de ese pozo de aire, sentimos los motores que pedían potencia desesperadamente. Una voz se sintió que el piloto aceleró tratando de levantar la nariz de la trompa. Ese avión tiene un ángulo de ataque muy, muy bajo. Es un turbo no tiene mucha potencia. Creo que son 15, 20 grados máximo. Y se sintió el ruido ese y enseguida fue el impacto, la explosión. Una gran explosión. ¿El avión había impactado? Pegó de, en mi idea, tenemos 16 historias y 16 cuentos de cómo fue el impacto. Para mí fue, el avión pegó de barriga contra la montaña, pegó de barriga contra la montaña y se parte. Se parte en la fila 30 atrás. Todos los que venían de la fila para atrás, esos desaparecieron, murieron. Y además en el impacto, todos los asientos se arrancan del piso. Se sueltan los asientos del piso por la inercia, por el golpe. Y empiezan a volar hacia adelante y se daban contra la mampara de los pilotos. Y tú veías pasar los asientos adelante con los chicos atados, porque todos veníamos con el cinturón. Que iban volando y se daban contra la mampara esa. Y mientras tanto el avión sentíamos que se deslizaba. Sentíamos un silbido y que el viento volaba y que la nieve entraba y que se volaba. El avión había pegado, se partió y se deslizaba por la montaña. La mitad del avión. La mitad del avión. Todos los que estaban detrás, desaparecieron, murieron. La cola, los que estaban en la fila 30 para atrás, se murieron todos. Todos murieron. 30 no, en realidad debe haber sido menos. Debe haber sido como, yo estaba en la 12, quedaron 2, 3 asientos. Sí, debe haber sido la 16, la 18. A la atrás. Se partió, se partió. Desapareció. Y se deslizaba, se deslizaba. Yo veía que mi asiento se volaba, iba hacia adelante y se iba volcando. Y sentías que el avión se iba deslizando. El silbido y la nieve que entraba por todos los auteros. Del avión. Yo veía que al estar atado al asiento y el asiento se volcaba, me iba forzando a volcarte. Y yo me quería soltar porque yo me quería parar. Yo me quería, cuando llegara esa masa de asientos. Y se desliza, se desliza, se desliza. Y en un momento se detiene. Y cuando se detiene, ahí sí, todos los asientos. Y llega el mío. Y llegan unos que venían atrás. Yo pude soltarme del asiento y quedarme, incorporarme. Y me apretan. Quedo apretado de las piernas. Quedo muy apretado. Yo sentía manos por abajo que me agarraban los pies, me apretaban los pies, que eran compañeros nuestros que estaban abajo de esa masa de hierros y de asientos que sufrieron las peores consecuencias. Los que estaban en las filas delanteras fueron apretados por toda esa masa. Además, los asientos, al arrancarse del piso, quedaban las fierros de aluminio cortados como cuchillos. Y eso lastimaron a muchos de los chicos que quedamos apretados en esa masa. Yo quería salir de ahí. Quería huir porque decía, esto se prende fuego, esto explota. Me vino una ansiedad brutal, empecé a tironear y tenía el pie atascado y no podía salir, no podía salir en ningún momento. Y dije, me arranco la pierna porque yo acá salgo y pegué un tirón. Y cuando pego ese tirón, pierdo un zapato. Y yo lo cuento esto como un detalle, como una anécdota y la gente se ríe. Porque estabas preocupado con un zapato y... Sí, porque yo lo que quiero contarles es que mi mente no había ido a la misma velocidad de los acontecimientos. Yo estaba preocupado porque me perdí un zapato, porque tenía zapatos nuevos que me había comprado para el viaje, para ir a Chile. Y me preocupaba el zapato y no me daba cuenta de lo que nos acababa de suceder. Correcto. Que nos habíamos estrellado en el medio de la cordillera de los Andes, en el masicio Tinguiririca, una de las partes más fuertes, más grandes de la cordillera. Y que en ese momento ya había 18 personas muertas. Justo iba a preguntarte, de 45 personas que partieron. Sí. En el momento en que se produce el impacto, ¿cuántos fallecen y cuántos quedan? 18 fallecen. 45 y fallecen... 18. 18. 18. Correcto. Quiere decir que quedan... Muchos heridos. Muchos heridos y mal heridos. Muchos heridos y mal heridos. Correcto. Quedan 27 vivos. Vivos. Muchos de ellos mal heridos. Mal heridos. Pero quedan 27 vivos. 72 días después. Estuvieron 72 días a partir de ese día... Sí. ...en la cordillera. Sí. ¿Cuántos regresaron? 16. De estos 27, 11 fallecieron dentro de esos... En el transcurso. En el transcurso. Sí. Fallecieron 11. Sí. Y regresaron vivos 16. 16. ¿El piloto era uno de estos 27? Sí. El piloto estuvo vivo toda la noche. Pasó la noche viva. Y nos gritaba, pasamos Curicó, pasamos Curicó. ¿Por qué gritaba eso? Buena pregunta. Yo creo que él sabía que se había equivocado. Yo creo que él se dio cuenta del error que había cometido. Y él trataba inconscientemente de enmendar y decirnos el mensaje que pasamos Curicó. Curicó está en la precordillera chilena. Correcto. Roy, se trata de un error humano. Dobló antes. Totalmente. No tomó, no tomó, no hizo los cálculos que tiene que hacer un piloto para saber dónde se ubica. En ese momento no había GPS. Vamos a decir las cosas como son. No había GPS. Pero sí, él podía calcular el viento en contra. Había mucho viento en contra. Él dobló antes del radiofaro de Curicó. Hubo una suma de factores. Los aviones nunca se caen por un solo error, por un solo factor. Siempre hay una suma de factores que hace que se caiga un avión. Y aquí fue una suma también. Había viento en contra. Él no hizo los cálculos. Él sabía que estaba mordiendo un poquito antes, acortando la doblada. Todas esas cosas fueron sumando e hizo que empezáramos a descender. Es más, en Argentina. El accidente nuestro fue en Argentina. Nosotros no habíamos llegado a cruzar las altas cumbres que son las que limitan entre Argentina y Chile. Correcto. Entonces el piloto pasa la primera noche vivo y fallece al día siguiente. Fallece en la madrugada. En un momento dejó de hablar. ¿Y alguien de la tripulación queda vivo? Queda vivo el mecánico. El mecánico queda vivo que era... El mecánico iba sentado entre el piloto y colpiloto y era el que le daba la potencia a los motores. Él manejaba los motores. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuvo vivo? Él estuvo vivo 16 días. Él murió en el ALUT, en la avalancha. Nosotros a los 16 días, el 29 de octubre, tuvimos un suceso que fue terrible para nosotros. El ALUT. El ALUT. Quiero preguntarte después de ese tema. Pero primero, Roy, quiero consultarte. Diez días después de aquella tarde del 13... Que serían las cuatro y media, cinco de la tarde, cuando fue el accidente. Cuatro y media, cinco de la tarde, fue el accidente. Diez días después, ustedes enteran a través de la radio que todos los operativos de búsqueda quedan suspendidos porque las probabilidades de que haya sobrevivientes eran absolutamente nulas. Por protocolo, se busca diez días en la cordillera. Por protocolo. Sí. Correcto. ¿Qué ocurrió con ustedes? ¿Te acordás lo que sentiste en ese momento cuando la radio decía, esto queda suspendido? Sí. Sí. Fue una noticia porque, cuento un poquito, va atrás, te voy. Nosotros encontramos, yo estudiaba con un chico que era un fanático de la música, de los aparatos. Me había enseñado, yo de ingeniería no sabía nada. Yo estaba en primero de facultad y no sabía nada de ingeniería, ni de electricidad, ni de radios de comunicación. Pero él me había enseñado que en esas radios pequeñas, si tú las destapabas en la parte de atrás, hay una cosa que es la ferrita negra, que si tú le enrollás un cable y ese cable le pones unos hierros con forma de una antena, podés aumentar la ganancia. Podés recibir, escuchar emisoras de más lejos. Le das mayor poder de recepción a la radio. Y eso yo fue lo que hice a los dos días de estar en la cordillera, que estábamos por ahí buscando cosas. Encontró la radio, tenía mucho tiempo, la desarmo, busco un cable en el avión, del fuselaje, saco un cable lo más largo que puedo, le pelo la punta, le saco la punta, y después el cobre, los hilos de cobre, lo enrosco, y ahí hago todo el trabajo. Y empezamos a escuchar, al principio nos costó escuchar, porque nosotros fuimos aprendiendo mucha cosa en la montaña. Aprendimos, por ejemplo, que cuanto más temprano prendíamos la radio, había menos interferencia. Y había más probabilidades de escuchar mejor alguna emisora de radio. Y al principio escuchamos emisoras de radio chilenas, todas hablaban del avión uruguayo caído en la montaña, que se estaban organizando búsquedas, que venía un avión con los familiares, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, para iniciar la búsqueda dentro, en Chile. Y escuchábamos siempre noticias nuestras. Y fuimos aprendiendo, como te decía, que cuanto más temprano, mejor se escuchaba. Entonces empezamos a salir a las 7 de la mañana, a las 6 y media, a las 6 de la mañana, y salía. Y en un momento empezamos a escuchar emisoras de radio, muy cortadas de radio del Uruguay. Eso es algo que yo lo cuento y la gente dice, no, no puede ser imposible. En el medio de la cordillera con esa pequeña radio, pica a transitores. ¿Ustedes han escuchado una emisora? Sí, escuchamos en una emisora de radio del Uruguay. Y el 23 de octubre, como tú decías, salimos muy temprano a escuchar la radio. Cuando salíamos, yo digo salimos porque había, si bien yo escuchaba y sintonizaba la radio, había otro chico que estaba parado y se ponía estoico y parado en el medio de la montaña, con la nieve que volaba y el frío, y él se quedaba quieto aguantando. Yo le decía, como vete un poquito, y se movía, quédate ahí quieto, quieto, no te muevas. Y él se quedaba mientras yo escuchaba. Y ese día, escuchamos temprano, con un frío bárbaro, escuchamos una noticia que decía, hoy, 23 de octubre, se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cordillera. Eso fue como un marronazo en la cabeza, fue como un golpe en la cabeza terrible, que nos tiramos al piso, el chico me preguntaba, ¿qué te pasa? Mi compañero que estaba con la antena, no, se suspendió la búsqueda, no nos quedan más. Imagínate que además era nuestro país que no nos buscaba más. El mundo no nos buscaba más, pero la noticia fue dada de nuestro país. Nuestro país suspendía la búsqueda, nos dejaba perdidos en la montaña. Fue terrible escuchar. En un momento seguía escuchando y decía, y se espera que para fines de enero, o primeros días de febrero del año siguiente, se podrán ir a buscar los restos. Nosotros éramos los restos. Éramos los restos del avión uruguayo abandonados para morir. Fue terrible. Lloramos, gritamos, pataleamos, nos desesperamos. No sabíamos qué hacer. Éramos unos chiquilines de 20 años ahí, con los heridos que estaban todavía. Algunos quedaban heridos, que no sabíamos cómo curarlos. Y escuchamos que no nos buscan más. Fue terrible. Roy, ¿qué era más difícil, qué generaba más sufrimiento en la montaña? La sed. ¿El hambre o el frío? Este, es una buena pregunta. El hambre, el hambre, el hambre es en un momento que ya no te sentís hambre. Esa hambre que estamos acostumbrados al llegar a nuestra casa a las 6 de la tarde del trabajo y que tenés comerte algo que es la ladera para buscar. Ese tipo de hambre que tenés cuando pasás un día, un día o dos días sin comer, ya cuando pasan más de 6, 7 días, ya tenés necesidad de energía. Es algo distinto, la sensación es algo distinto. Necesitas, primero querés morder algo duro, necesitas algo que te dé energía porque te vas muriendo. Es un tipo de hambre distinto al hambre que estamos acostumbrados a sentir, a sufrir. Este, el frío era terrible, el frío era terrible, terrible. Cuando se arruinan esas tormentas de nieve, de nieve finita que se entraba por el avión, se lo metía, era, 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 era insoportable, era insoportable. Buscábamos entre todas las varijas y nos íbamos poniendo una capa arriba de otra. Yo tenía tres pares de pantalones, tres juegos de pantalones, tenía cuatro camisas, tenía, porque además no teníamos la ropa adecuada para el frío, para la montaña. Nosotros íbamos con ropa común, por lo cual íbamos buscando entre las valijas lo que encontrábamos y nos íbamos poniendo. Después aprendimos que la única, la mejor forma de sacarse de frío es cuerpo contra cuerpo. Entonces dormíamos muy apretados, nos cruzábamos de piernas uno contra otro para estar lo más compacto, un grupo compacto, para sentir menos frío. Y el otro problema era la sed, la sed era terrible. Nosotros al principio comíamos nieve, la nieve te quema la lengua, te da más sed y no te saca la sed, porque la nieve es pura aire, tendrías que comerte un metro cúbico de nieve para poder sacarte la sed. Y hacíamos agua, derretíamos, habíamos sacado unas chapas de los asientos y habíamos puesto unas chapas arriba del fuselaje y con eso poníamos nieve, iban juntando gota a gota porque se iban generando gota a gota y juntábamos el agua. Pero llegaba la noche y se nos congelaba el agua, esa que habíamos hecho en las botellitas, teníamos botellitas de plástico que iban juntando todos los recipientes que había servían. Yo llegué a dormir con una botella, abrazado de una botella y a la mañana siguiente estaba congelada para que veas el frío que hacía. Y además el cuerpo humano, la gente que sube a las montañas sabe que a medida que tú vas subiendo la altura, lo que perdés por la respiración es mayor, por el tema de tensión superficial del agua, se evapora más agua. Por eso, por ejemplo, el agua hierve a 60 grados, a 4.000 metros hierve a 60 grados, no a los 100 grados como debería ser. Y nosotros perdíamos muchísima agua en la respiración nuestra y nosotros, la poca agua que teníamos, nosotros pasamos, yo estoy seguro que nosotros pasamos los 72 días deshidratados. La sed que teníamos era brutal. Yo soñaba, yo soñaba con un grifo de agua. Ese era mi sueño que yo tenía en la noche, era un grifo. Algo tan sencillo como tenemos todos en nuestras casas y no lo valoramos y no nos damos cuenta lo afortunado que somos, que tenemos un grifo. Ahí, en la cordillera, yo soñaba con un grifo. Roy, es realmente increíble y potente esta historia. Déjame preguntarte algo acerca de una noche. Una noche, en la montaña, en esa casa que era para ustedes los restos del fuselaje del avión, un compañero te dice, Roy, cámbiame el lugar. Y cambian de lugar. Posteriormente, esa misma noche, mientras todos dormían, se desata una avalancha infernal, una luz que literalmente los entierra. Aquel compañero que te había dicho, Roy, cámbiame el lugar, muere. Y vos, que ocupaste su lugar, te salvaste. ¿Es suerte? ¿Es Dios? Me pregunta muy difícil. Ojo, yo quiero aclarar, no era un compañero. Era mi mejor amigo. Era mi mejor amigo. ¿Era tu mejor amigo? Mi mejor amigo. Que él me pidió, él estaba, él no era jugador de rugby. Él estaba ya muy débil, muy flaco. Le había salido una llaga en el coxis. Él estaba durmiendo en la parte dura, un poco más arriba. Y yo estaba durmiendo en la parte más blanda, más abajo. Y esa noche me dijo, Roy, no me cambiás de lugar, por favor. Y lo razonable hubiese sido que yo le hubiera dicho, no, no te cambio. Porque nosotros nos rotábamos. Todos los días nos cambiamos de lugar. Para que todo el mundo estuviera en la parte incómoda y en la parte cómoda. En la parte cerca de donde se partió el avión o en la parte cerca de la cabina que era más abrigada. Entonces teníamos una urbanización. Ese día le había tocado a él en la parte alta, incómoda. Y yo en la parte más baja, más cómoda. Por lo tanto, cuando él me dice, no me cambiás de lugar. Yo lo razonable hubiera dicho, no, mañana tú vas a estar acá. Y sin embargo, no me preguntes por qué. Ese día le digo, sí, te cambio, digo. Y eso implicó que abrir la manta, que nosotros habíamos hecho una manta de retazos con todos los tapizados de los asientos. Tuvimos que abrir, las tuvimos que parar. Nuestros compañeros decían, ¿qué están haciendo? Porque estábamos todos muy apretados y el movernos nosotros implicaba estorbar y jorobar y pisar a nuestros compañeros. Que estábamos todos apretados. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen quietos? No sé qué. Nos paramos, nos dimos vuelta. Yo me puse en la parte más alta y él en la parte más baja. Y nos preparamos para dormir. Y bueno, yo siempre me pregunté si era que yo no me había dormido todavía. Y el resto ya se había dormido. Porque yo te digo lo que yo sentí y lo que pasó. A mí también me tapó la nieve. El avión me tapa la nieve. Yo sentía algo, me apretaba. Yo me ponía una remera de algodón en la cara para dormir. Para que la nieve que entraba volando por los agujeros del avión no se me pegara en la cara y se me derritiera y me mojara. Entonces yo me tapaba la cara con una remera y nos quedábamos dormidos. Y yo sentí en un momento, sentí primero que el piso del avión vibraba como cuando estás en la calle y pasa un camión pesado y sentís que te vibra el piso. Algo de eso. Sentí un ruido, una vibración. Y en segundo instante sentí una especie de flash. Fue un ruido. Y algo que me aprieta la cara y... Y un ruido. Y que en cada segundo tú veías que se iba compactando. La nieve una vez que se queda quieto se va compactando y se va haciendo más dura. Y en ese segundo yo cuando siento eso yo pegué un salto, instintivamente pegué un salto y pude sacar la cabeza. No sé por qué el resto no hizo eso. No sé, yo fui de los pocos que quedé con la cabeza. El único que salgo y veo la cabeza y me veo la mitad del avión tapado de blanco. Yo no sentí movimientos de mi compañero. Mis pies estaban en los hombros de él. Yo no sentí que se moviera. Sinceramente además yo estaba con una adrenalina, con una desesperación cuando vi todo eso. Pude zafar de ese agujero como un gusano, salir como un gusano. Y entre el espacio que quedaba en la parte de arriba del fuselaje y la mitad del avión tapado de nieve, yo me arrastré y salí afuera. Un poco salí afuera como diciendo, de afuera empiezo a escarbar y saco toda la nieve del avión. Fue unos pensamientos raros que tenía. Cuando salgo afuera veo que ese panorama, que ese paisaje de las montañas que nosotros estábamos acostumbrados a ver había cambiado totalmente. O sea, eso da la magnitud de lo que fue la avalancha, la cantidad de nieve que se movió. Y bueno, enseguida me meto para adentro y sigo escarbando, escarbando. Cuando yo sabía que era una carrera contra el tiempo, cuanto más rápido yo pudiera escarbar y abrirle la cara, yo escarbaba y les hice un pozo, les dejaba la boca abierta, la boca para que pudieran respirar y me iba a buscar a otros. Por el agujero que yo había salido, empiezan a salir compañeros también. Y todos se movían y todos trabajábamos y todos escarbábamos a toda máquina para tratar de... Y murieron varios. Esa noche murieron varios. Ocho. 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 Uno de ellos, el Capitán. Uno de ellos, el Capitán. ¿Cómo impactó eso en el equipo? No sé si particularmente por la muerte del Capitán, porque nosotros primero nos enteramos después, además, quiénes eran los que realmente habían muerto. Porque después viene un segundo avalancha y nos tapa con tres metros arriba de nieve. Nosotros pasamos de estar en una luz penumbra, en las cinco y media, seis de la tarde, que se veía todavía por las ventanillas luz. En un momento sentimos que se paga la luz y fue una avalancha mucho más grande que tapó el avión con tres metros arriba de nieve. Y ahí quedábamos encerrados en ese tubo. Nosotros estábamos descalzos porque nosotros para dormir nos sacaban los zapatos para no lastimarnos entre nosotros. y tuvimos que pasar tres días en la oscuridad, mojados, porque además como la nieve es aislante térmica, actúa como un aislante térmico, el calor de nuestros cuerpos empezó adentro ese tubo, se empezó a sentir más agradable la temperatura. Pero eso a su vez se hizo en contra que el avión empezó a gotear y a chorrear y goteaba por todos lados, todos mojados, todos mojados, sentados en la nieve, en la oscuridad total. No podíamos derretir agua porque no había sol. Y así pasamos los tres días. Y fue el hecho en sí, no mirando quiénes fueron los muertos, los que nosotros nos desesperó. Porque después de todo lo que vivíamos viviendo, después de escuchar la noticia de que no nos buscaban más, después de un montón de cosas que se nos daban mal y que no teníamos solución, que venga una avalancha de nieve y nos tape y nos deje encerrados adentro, era desesperante. Alguien dijo en un momento, gritó de los compañeros, en este grupo debe haber una persona que hizo algo muy malo, por eso Dios nos está castigando, porque no podías creer que nos salía todo mal. Era durísimo. ¿En algún momento llegaste a pensar, también yo quiero ser uno de los que ya se va de este mundo? No, nunca. No, no. Yo no me quería morir. A mí había una cosa que era el motor que me movía a decir no me voy a morir, no me quiero morir, que era el yo, viste que las casas tienen una rutina, yo sabía la rutina de mi casa, yo me imaginaba a mis hermanos, mis padres, que estaban viviendo en ese momento y que estaban llorando a un hermano, a un hijo muerto. Y yo no estaba muerto, yo quería volver a mi casa a decirles no lloren más, yo estoy vivo. Ese era mi motor, es increíble porque a mí me dolía el dolor de ellos, no lo que yo estaba pasando. Mi preocupación era el dolor de mis padres y de mis hermanos, que estaban llorando, un hermano muerto que estaba vivo. Correcto. Que estaba vivo. ¿Recordás aquella vez cuando alguien dice vamos a morirnos, si no le damos alimento o energía a nuestro cuerpo, tenemos que aprovechar los cuerpos de los que ya fallecieron? Lucas, ¿cómo reaccionaste? ¿Quién fue el que propuso? No me acuerdo los nombres, eso no tiene importancia, pero fue una edición grupal, porque es muy difícil de entenderlo acá sentados, después de haber tenido una comida, después estando con las barrigas llenas como estamos y teniendo satisfechos todas nuestras necesidades. Nosotros estábamos en el infierno, nosotros estábamos en el infierno de frío, de nieve, de amigos muertos, estábamos en el infierno y nos empezamos a ver que nos moríamos, porque ese grupo que después de escuchar la noticia decidió a la noticia darle una vuelta y en vez de quejarnos y llorar decir esto es algo bueno, porque se acabó la incertidumbre, ahora ya sabemos, no nos buscan más y ahora depende de nosotros. O sea, fue un cambio de modo de ver la noticia esa terrible y ahí el grupo se entusiasmó y ahí el grupo empezó a trabajar y ahí organizamos grupos de trabajo, organizamos tareas de hacer, había los chicos que estaban lastimados, derretían agua, nosotros limpiamos el avión, sacamos mamparas para tener más espacio, sacamos todos los asientos que estábamos pegados, cuereamos todos los asientos, era un equipo organizado trabajando para sobrevivir, para un objetivo concreto que era sobrevivir. Y entonces, el aluto fue algo terrible, fue algo terrible lo que nos cambió, nos cambió, ah no, perdón, te estaba contando, disculpa, el hecho de la noticia. Entonces, nosotros estábamos en un glaciar de hielos, hielos eternos y rocas, lo único que había era hielo y roca, no había raíces, no había líquenes, no había musgo, no había nada. Nosotros quisimos, había uno de los chicos que trabajaba en una industria tabacalera y nos decía que en los hielos le ponían remolacha y otros productos y quisimos hacer un té, quisimos comer, imposible de comer, no se lo recomiendo. Comíamos pasta de dientes, la pasta de dientes era como un premio, pero la pasta de dientes a su vez tiene leche de magnesio y el magnesio nos daba diarrea. Quisimos comer suela de zapatos, lo ablandamos en la nieve, lo golpeamos, lo ablandamos, la suela de cuero, cinturones de cuero, algo para comer, tampoco es... ¿Probaron suela de zapatos? Quisimos morderlo, quisimos arrancarlo, es imponente, las suelas, no sé, serán distintas a las de los conquistadores que venían a América y comían. Y entonces nos estábamos viendo que nos estábamos consumiendo y nos estábamos muriendo, nosotros nos moríamos, nos dábamos cuenta que nos moríamos y no queríamos, como yo te decía, yo si había una cosa que tenía clara con mis 20 años en el medio, la codicia que no me quería morir y entonces en todos empezó a surgir esa idea, muchos la decían, otros no la decían, las pensábamos. Y unos chicos que estaban ahí un día dijeron, acá nos morimos, la única alternativa que es usar los cuerpos de nuestros amigos. Y no fue una cosa terrible como la gente se ve, fue algo que se aceptó y rápidamente todo el mundo, algunos esperaron unas horas más, esperaron un día más en hacerlo, pero no teníamos alternativa, nos moríamos. Y lo hicimos, y lo hicimos como fuente de energía, como fuente para vivir. En vez de morir, nosotros aceptamos vivir y aceptamos eso. Por eso yo creo que esa decisión, además antes de tomarla, hablamos mucho y dijimos que hacíamos un pacto, que si alguno se moría, lo cual por nuestro estaba a disposición. Les pedimos a los chicos, a los médicos, a los doctores, que fueran los que se ocupaban de cortar la carne y distribuirla, que no era fácil porque no teníamos ni los... Primero, estábamos trabajando sobre nuestros amigos. Y segundo, tampoco teníamos las herramientas adecuadas. Correcto. Era muy difícil. Los familiares de los fallecidos, al enterarse de esto, ¿cómo reaccionaron? No, no, no hubo problema. Es más, yo creo que ellos saben que sus cuerpos nos servieron para vivir. O sea, que por lo menos fueron los que ayudaron a vivir. Y yo creo que todos estábamos dispuestos a hacer eso. Ellos estaban muertos ahí y eran la única forma de que nosotros pudiéramos sobrevivir. Sí, correcto. Reyes, te quiero hacer una consulta que seguramente a lo largo de estos 50 años te ha llevado a reflexionar mucho. ¿Por qué murieron los que murieron? ¿Por qué se salvaron los que se salvaron? Esa fue una de las cosas que a mí más me movía, me desesperaba. Cuando yo salí, cuando yo llegué a Montevideo, cuando yo me junté con mi familia y a mí me quedaba en la cabeza esa, ¿por qué se murieron los que se murieron? Porque, ojo, todos pelearon, todos pelearon para vivir. Pero se fueron dando, yo estaba muy débil al final, yo no sé cuánto tiempo más hubiese vivido yo. Pero bueno, tuve la suerte de que el rescate llegó antes de que llegara mi fin. Y sí, eso a mí me desesperaba. ¿Por qué se murieron? ¿Por qué los que estaban sentados en la fila de atrás se murieron? ¿Qué hizo que yo estuviera sentado en ese lugar? ¿O qué hizo que otros, que entendés, a mí me desesperaba eso, entender eso? Hablé con muchos amigos, hablé con un sacerdote amigo del colegio donde yo iba, estudiaba. Lloré a los muertos también. A mí el llorar a los muertos fue algo también que nosotros en la cordillera no teníamos tiempo y no podíamos ponernos, ponernos a llorar cada vez que se moría un compañero porque nos hubiéramos muertos nosotros. Nos sacaba energía y nos desesperaba. Y nosotros entonces cuando alguien se moría lo poníamos al costado junto con todos los cuerpos y nosotros seguimos adelante. Ok. Pero bueno, la respuesta, si tú me preguntas cuál fue la respuesta, no encontré una respuesta concreta. Para los que creemos en Dios, suponemos que Él sabrá por qué pasan esas cosas. Lo que sí te puedo decir es que los que murieron eran todos personas excepcionales. Yo creo que probablemente nosotros teníamos todavía una tarea que cumplir acá abajo. ¿Te encontrás con Dios de una manera diferente en ese infierno que era la cordillera? Sí, 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 porque era la única ancla, la única cuerda con la vida que teníamos. Nosotros rezábamos el rosario, nosotros le pedíamos a Dios, pero sabíamos que Dios no nos iba a salvar por Él mismo, sabíamos que nosotros nos teníamos que salvar, nosotros teníamos que pelearlo, pero a medida que pasaban los días y era desesperante, hablábamos. Jorge, contame, ¿cuántos días después? Tres compañeros tuyos, uno el señor Parrado, el otro el señor Canesa, el tercero no recuerdo el nombre. Vicentín, Antonio Vicentín. Vicentín. Los tres salen para ir a buscar ayuda, creyendo que estaban muy cerca de Chile, ¿verdad? Muy cerca de Chile. Muy cerca de Chile. ¿Cuántos días después escucharon ustedes y divisaron ustedes a los helicópteros? Sí, ellos salieron un 12 de diciembre, muy temprano en la mañana, nosotros habíamos aprendido que cuanto más temprano en la mañana la nieve está dura y se puede caminar, y a medida que transcurre el día y llega el mediodía, se pone blanda y te enterras hasta las rodillas y es casi imposible, por lo cual los preparamos a los que estaban mejores físicamente, y les dimos la mejor ropa, les dimos los mejores zapatos, tenían lugares mejores para dormir, para que estuvieran con mayor energía y mayor fuerza, y salieron esa mañana caminando. Un 12 de diciembre. Un 12 de diciembre. Y a los 10 días, primero estuvieron tres días subiendo la montaña, nosotros durante tres días lo veíamos escalando esa montaña, que iban escalando poco a poco, hasta que el tercer día desaparecieron, por lo cual festejamos como que habían logrado, y automáticamente esos de ellos desaparecieron, que no los vimos más, empezamos a escuchar nuevamente la radio, porque hasta ese momento habíamos dejado, después de la noticia de que no nos buscaban más, dejamos de usar la radio porque no es necesario, ya nos hablábamos de nosotros, no nos buscaban más. Pero cuando ellos ya los vemos que logran hacer cumbre y no los vemos más, quiere decir que habían logrado llegar a la montaña y cruzar esa montaña, que eran los saltos, ahí es el límite con Chile, empezamos de vuelta a escuchar la radio, prendimos la radio, y bueno, al principio no había, se hablaba de cosas políticas. Correcto. ¿Creyían ustedes que ellos fallecieron los tres? Y bueno, pasan, después que no los vimos más, pasan tres, cuatro, cinco días, y los días pasaban, y no nos animábamos a decir, se habrán muerto, no queríamos ni mencionar esa palabra, cinco o seis días, y empezamos a escuchar la radio. Y el 20 de diciembre salimos muy temprano a escuchar la radio, y escuchamos, yo siempre digo, escuchamos dos palabras, que para nosotros esas dos palabras significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Y esas dos palabras eran los nombres de Parrado y Canesa. Al escuchar en esa radio, en la pequeña radio, explica los nombres de Parrado y Canesa, que además se escuchó entrecortado, pero sabíamos que habían llegado y que eran ellos. Ah, ustedes no se enteraron de que ellos habían llegado por los helicópteros, ustedes se enteraron por la radio. No, nosotros nos enteraron de la radio, un día antes nos enteramos por la radio. ¿Y qué pasó? ¿Te acordás? Se abrazaron, lloraron. Y nos abrazamos, gritamos de alegría, pero también todavía teníamos dudas, porque a nosotros nos había salido todo mal. Todo lo que habíamos hecho, habíamos hecho una cruz, escuchamos un día que se habían, había encontrado esa cruz, y que iban helicópteros para ver lo que era la cruz, y después resultó que era una cruz que hay hecha con pontones de hormigón cónicos, y le sacan fotos de arriba, y con eso saben en la ciudad de Mendoza qué reservas de agua tienen para el verano. Después venía la avalancha y nos mató a los amigos, tuvimos que usar los cuerpos de nuestros amigos. Nuestra historia fue de cosas malas y que no, y que no salía, y por eso tampoco quisimos, nos alegramos, dijimos llegaron, pero no era una, hasta teníamos dudas. Correcto. Esos helicópteros no podían llegar a ustedes si Parrado no los guiaba. Sí. ¿Cómo Parrado regresó exactamente donde ustedes estaban? Porque es un animal, es un animal. Nando, Nando, lo que hizo Nando es impresionante. Es impresionante porque lo que hicieron con Roberto y con Vicente, Vicente después vuelve al avión porque ve que la cosa era mucho más difícil, le da los vibres a ellos, y ellos siguen viajando. Ah, correcto. Vicente vuelve al avión y nos dice, la cosa va a ser mucho peor. Pero nosotros esperábamos que si subían esa montaña, podían llegar a ver los verdes valles chilenos. Y solo veían nieves y montañas. Y entonces resuelven que Vicente vuelva. Y lo que hicieron Roberto y Nando fue impresionante. Fue impresionante. Gente, yo estuve con gente alpinista de primer nivel. Quisimos llegar al lugar del accidente, en la fecha del accidente. Y ellos no podían creer que sin los equipos modernos de hoy en día, las camperas de alta tecnología, drive fit y todas esas cosas que hay. Y ellos llegaron y buscaron. Y cuando llegan allá, Nando empieza a explicar que había 14 más en el avión. Y yo un día le pregunté a Nando, ¿y cómo hiciste para subirte? ¿Cómo te dio para subirte un helicóptero después de todo lo que habías pasado? A Nando se le murió la madre y la hermana en el accidente. Y Nando dice, yo no subí, me subieron. No quería subir. Sí, vení, que hay que llevarme, y lo agarraron de un brazo y lo metieron para dentro del helicóptero. Y Nando tuvo, además, la capacidad de orientación. Él dice que él caminaba y iba mirando para atrás, que guió de una forma impresionante a los helicópteros. Porque los helicópteros, además, estaban volando en el límite de la capacidad de vuelo. Los helicópteros estaban en el techo de lo que ellos pueden volar. Y llega un momento que Nando le dice al capitán, dice, cruce esta montaña que están acá atrás. Y el capitán le dice, no, no puede ser. Primero porque ya estamos a 4.000 metros de altura y estamos en el techo del helicóptero, no podemos cruzarlo. Y además, si yo cruzo esta montaña, estoy invadiendo territorio argentino. Y este es un helicóptero de la Fuerza Aérea chilena. Tú sabías que la Fuerza Aérea de un país, si va a entrar en territorio de otro país, tiene que pedir autorizaciones. Y él dice, yo no puedo hacer eso. Y Nando le dice, vaya que para allá están. Y se pelea Nando y le insiste hasta que lo... Imagínate con la fuerza y cómo le habrá dicho ese mensaje que lo convence al helicóptero. El helicóptero busca un pasaje más bajo por el costado de la montaña. Por eso él entra a la Argentina no por donde nosotros estamos. Él entra por un costado y a nosotros nos llega del lado argentino. Los helicópteros fue una cosa impresionante. Fue una explosión. Imagínate, nosotros veníamos de 72 días de silencio, de no escuchar un motor, no escuchar nada. Era un silencio total y aparecieron esos dos helicópteros volando. Fue algo imponente. Roy, volviste al mismo lugar donde estuvieron viviendo ese infierno. Sí, tres veces. ¿Cuánto? ¿Tres veces? Tres veces. Intenté una cuarta y no llegué. Imposible. Sí. Cuando llegaste por primera vez, ¿cuántos años después de la tragedia fue? Fue en el año 94 que nos juntamos con nuestros compañeros y empezamos, yo entre ellos, tenemos que volver a ese lugar. No puede ser que no vayamos más. ¿Qué sentiste cuando regresaste? Dijiste, aquí pasamos, hace 22 años atrás. Sentí, ojo, porque lo veíamos todo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Primero llegamos al lugar donde habían quedado nuestros amigos. Que eso para mí era muy importante, ir a ese lugar donde murieron, ir a ese lugar donde sufrimos tanto. El sufrimiento que nosotros pasamos fue terrible. Yo salí pesando 37 kilos, yo estaba que me moría. Entonces volver a ese lugar con víveres, con carpas, y sentarnos en el mismo lugar y mirar el volcán sosneado que teníamos enfrente y nosotros lo veíamos toda la mañana con un sombrerito, se le hacía una de nube, un sombrero arriba de nubes toda la mañana. ¿Estabas hablando de, a la noche, ya 30 grados bajo cero? No, no tanto. Yo eso se lo pregunté a los guías de alta montaña cuando fuimos, cuando fuimos en octubre, que yo te intenté. Y él me dijo, en el lugar de que estábamos y a la altura que estaban, tendrían menos 14, menos 18 grados. ¿Estamos hablando a 4.500 metros? Sí, un poquito menos, 4.000 metros, 3.800 metros. Pero yo tengo que hacer una pausa y quiero dejarte una pregunta y me la respondés luego de la pausa. Sí, cómo no. 72 días viviendo ese infierno de las montañas, sin abrigo, sin alimento, sin agua, viendo morir. ¿Cuál es la esencia del milagro de los santos? ¿Cuál es ese aprendizaje que vos quitás de esa experiencia milagrosa y que vos decís, yo vivo para transmitir este mensaje? ¿Cuál es la esencia del milagro de los andes que vos crees, esto es lo que yo tengo que transmitir? Hacemos una pausa. Sí, güey. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Roy Harley. Dicen que la vida de campo es tranquila. Bancop, un banco con raíces. Seguimos con el señor Roy Harley. Roy, ¿cuál es la esencia de los 72 días del milagro de los andes? Mirá, Federico, yo primero te quiero decir, a mí no me gusta la palabra milagro, porque los que vivimos los 72 días, minuto a minuto, peleando contra todo, ¿entendés? Entonces, no fue un milagro. El milagro, yo interpreto que son cosas que pasan y no sabes por qué pasaron. Acá nosotros peleamos el minuto a minuto para sobrevivir. Hicimos todo lo que hicimos para sobrevivir porque no nos queríamos morir. Entonces, a mí no me gusta llamarlo el milagro. A mí, yo digo, la historia de los andes, la historia de lo que vivimos en la cordillera, para mí es algo más real, más tangible. Pero bueno, yo cuando salgo de... porque además lo que vivimos nosotros tuvimos que decantarlo. Ni bien fuimos rescatados, vivimos con una euforia en un momento que no nos daba ni a pensar lo que habíamos vivido y que habíamos vuelto a la vida, ¿entendés? Entonces, con el tiempo nosotros fuimos decantando todo eso que habíamos vivido y tratando de buscarle el sentido por qué pasaron esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se dan...? ¿Qué te deja de aprendizaje? Todo lo que pasamos y los chicos que murieron y lo que vivimos. Vas viendo que eso se repite en grupos humanos. Es increíble cómo cosas que nosotros vivíamos y tuvimos que resolverlas. Porque nosotros éramos un equipo humano de chicos que querían vivir en unas situaciones desesperantes, que no tenían las herramientas. Y cómo nos organizamos y los problemas que teníamos y las discusiones que teníamos y las peleas que teníamos porque nos peleábamos también. Y también hacíamos chistes y también nos reíamos. Entonces, yo siempre busqué tratar de sacar qué son los aprendizajes. Y eso es lo que yo trato en las charlas que yo doy en los grupos humanos, en las empresas. Trato de transmitir esos 10 aprendizajes que yo he puesto. Que para mí es cosas importantes que te dejan, como por ejemplo, valorar las pequeñas cosas de la vida. Que no las valoramos porque estamos en la rutina y no nos damos cuenta de lo que es tener una pequeña botella de agua. O tener una canilla que cuando quieras en la noche abrís y te podés hacer la sed. ¿Entendés? Y tener una cama donde te puedas estirar las piernas, una cama seca. Y tener salud. Porque ahí en la cordillera, cuando te pasaba algo y te venía algo, nosotros se nos infectaban. Cuando hacíamos golpes, se nos infectaban. Y yo me quemé todo el cuerpo con combustible. El no tener solución es terrible. Entonces, cuando nuestra salud se movía a algo, era terrible. Entonces, yo digo, tampoco la gente se da cuenta y valora cuando tiene salud. Se queja de esto, que el trabajo, que se peleó con el jefe, que no le alcanzan dinero. Pero nunca se da cuenta que tiene salud y que está vivo. Y que tiene una canilla de agua, ¿entendés? Entonces, esas son las cosas. Y después otra cosa que yo aprendí es valorar el momento que vivís. Que a ti te pasa en la vida, que a veces andás así y yo siempre lo cuento, que una vez había comprado un pequeño auto, estaba recién casado, tenía hijos y andaba para arriba y para abajo y me chocan el auto. Yo me estaba desesperado. Y yo no me da cuenta. Sí, me habían roto el auto que tanto me había costado comprar, pero yo estaba vivo. Y mi gente querida, mi señora y mis hijas también estaban vivos y tenían salud. Entonces, no valoramos eso. Y yo en Mendoza, cuando el avión decide parar en Mendoza, yo estaba enojadísimo. Y me decía, qué mala suerte que tengo. Y no me daba cuenta que estaba vivo. Y así es una serie de, después que tengo otra oportunidad, te la puedo contar, pero son cosas que la vivís, pero además la vivís en real. Roy, ha sido realmente un lujo y un placer conversar. Muchas gracias, Federico. Te lo conto del programa. Para mí también es un gusto poder compartir con todos los agentes de Paraguay, de Asunción, la historia, es una historia maravillosa de vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Gracias a ti. Gracias por ver el video.